Comenzamos nuevamente este día aquí junto a las murallas de Jerusalén. Recordemos que Jesús recurrió todos estos territorios caminando. Bueno, cuando entró en Jerusalén entró en un burrito, pero la mayoría de veces era caminando y son distancias largas. Para que se hagan una idea, de Nazaret a Jerusalén son 150 kilómetros. De Nazaret a Aincarín, el lugar en donde visitó a su prima Isabel, la Virgen María, son 150 kilómetros. Y de Belén a Egipto, es decir, la ruta de huida de la Sagrada Familia, son 690 kilómetros. Vamos ahorita a entrar en la Ciudad Santa. Vamos a iniciar aquí el Villacruces. Esta es la Torre Antonia, el lugar donde vivía el Pretor. Este es el Pretorio. Aquí fue condenado Jesús a muerte. Y de aquí iniciamos nuestro recorrido al Villacruces. Villacruces que significa Camino de la Cruz. ¡Gracias! 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 Vamos a entrar aquí al sitio en donde está el Santo Sepulcro. En donde fue sepultado el cuerpo del Señor. Ahí también cerca vamos a encontrar el sitio donde fue crucificado Jesús. Es la parte más alta del Monte Calvario. Nos encontramos en el sitio exacto en donde Jesús, después de ser descolgado de la cruz, fue colocado en el sepulcro. Aquí estamos en la Iglesia del Santo Sepulcro. Vemos esta cúpula inmensa, como si fuera un sol enorme. Y abajo de esta cúpula tenemos la piedra del sepulcro, en donde fue colocado Jesús. Recordemos que los sepulcros eran, pues, elaborados totalmente en piedra. Vamos a ingresar a este sepulcro, solo que ahí es bastante estricto en la cuestión de fotos y videos. Aquí, esta Iglesia del Santo Sepulcro está administrada por tres ritos. Tenemos el rito católico, el rito ortodoxo y el rito armenio. Aquí, en el sitio donde se encuentra el sepulcro de Nuestro Señor, era un jardín. Y ahí había una tumba donde depositaron el cuerpo de Jesús. Pero luego, recordemos que hubo muchas persecuciones. Y en tiempos del emperador Adriano, si no me equivoco, en el año 133-135 aproximadamente, él, en el sitio de esta tumba, construyó un templo pagano. Posteriormente, en la era visandita, fue destruido ese templo y construido otro templo. Y luego, en la época de las cruzadas, ya siglo XII, fue destruido ese segundo templo y construido este tercero. Este templo que vemos aquí, estas construcciones, vienen del siglo XII. De la época de las cruzadas, es decir, el momento en donde se rescatan los lugares sagrados. La gran mayoría de edificios, aquí en Tierra Santa al menos, son de la época de las cruzadas. Es decir, ese momento en donde se rescatan los lugares sagrados para peregrinar hacia ellos. Hemos descendido aquí, a este lugar. Este lugar es conocido como la Gruta de Santa Elena, o más exactamente, el sitio en donde fueron encontradas las tres cruces. Santa Elena, en el siglo IV, quiere identificar esos lugares santos. En donde Jesús murió, en donde Jesús fue colocado. Y aquí, en esta gruta, en este sitio, fue donde encontró las tres cruces. Santa Elena, recuerden a la mamá de Constantino. Otro detalle importante que creo que hay que mencionar es que el símbolo que identificaba a los cristianos en los primeros siglos no era la cruz. Era el pez, por el nombre griego ictus. Pero cuando Santa Elena identifica este lugar de las tres cruces, a partir de ahí ya la cruz se comienza a tomar como el símbolo, el símbolo oficial de los cristianos. Hemos subido aquí, en donde estaría la roca, en el Gólgota, en donde fue colocada la cruz de Jesús. Es decir, en donde fue crucificado. Y aquí, esta pequeña cueva, ahí se puede meter la mano y tocar la roca, en donde fue colocada la cruz, en donde estaba Jesús crucificado. Este sería el sitio más alto del Gólgota. Y esta sería la piedra en donde embalsamaron el cuerpo de Jesús. Se colocaba el cuerpo y aquí se le echaba los distintos aromas, los distintos perfumes. La mirra, de hecho, es uno de esos que sirve para embalsamar el cuerpo de Jesús. Bien, para que nos ubiquemos un poco, estamos en el monte del Calvario, o el Gólgota. Esta sería la parte más alta, ahí donde hemos visto, en donde estaba la cruz del Señor, donde fue crucificado. Luego que fue bajado de la cruz, fue aquí en este sitio. Esta piedra no es la original. Sin embargo, pues es similar y le echan mirra. Aquí prepararon el cuerpo de Jesús para luego ser sepultado. Y posteriormente, aquí pues era el jardín de José de Arimatea, y aquí colocaron el cuerpo de Jesús. Es el sepulcro. Nos encontramos aquí en el monte Gepsemaní, o el monte de los olivos. Y este fue el lugar en donde Jesús sufrió. Es el lugar de la agonía. Estos olivos, en efecto, fueron testigos de esas gotas de sangre que nos narra el Evangelio, que Jesús sudó aquí en este lugar cuando hacía oración, antes de ser aprehendido. Es aquí donde Jesús le dice a su Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos explica el guía que hay alrededor de seis olivos, que son desde tiempos de Jesús. Es decir, hay árboles aquí que tienen dos mil años. Monte de los olivos. Monte de los olivos. Con este monte también en donde Judas entrega a Jesús a los soldados. Cuando es entregado es cuando Jesús le reclama. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es un lugar de dolor, es un lugar de oración. El monte de los olivos o huerto del Gepsemaní. Para que nos ubiquemos, tenemos aquí el monte del Gepsemaní, el huerto de los olivos. Y aquí tenemos la capilla de la agonía del Señor. Estamos en frente de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Capilla de la agonía del Señor. Aquí en el monte de los olivos encontramos esta capilla. que es llamada la capilla de la ascensión del Señor. Se supone en este sitio fue donde Jesús ascendió al cielo. Todo esto pues al interior de unas ruinas de una antigua iglesia. Y aquí vamos a entrar al sitio en donde Jesús le enseña a rezar a sus discípulos. El Padre Nuestro. Aquí sería el sitio donde Jesús enseña al Padre Nuestro a sus discípulos. Vamos a encontrarlo en distintos idiomas. Estamos bajando de la colina del monte de los olivos. Nos encontramos el sitio Dominus Flevit. Es decir, donde el Señor lloró. Fue desde este sitio donde el Señor Jesús observa la ciudad de Jerusalén que está allá enfrente. Y llora. Llora porque no se convierten. Llora porque matan a los profetas. Llora porque ve que no han recibido su mensaje. Dominus Flevit. Bajando del monte de los olivos y teniendo a la ciudad de Jerusalén enfrente. Tenemos este cementerio judío. Y un detalle interesante es que se fijan esas piedras que están encima de las bóvedas. Lo que para nosotros es flores, para ellos es piedras. Cuando alguien viene a visitar a un familiar, un amigo difunto, no le trae flores, le traen piedras. Y las colocan en las tumbas. Queridos amigos, aquí vamos a concluir este día nuestro recorrido. Hemos caminado mucho, hemos recorrido muchos hermosos lugares. Y aquí concluye también nuestra peregrinación en Tierra Santa. Recuerdemos que se le llama Tierra Santa porque fue el lugar que pisó Jesús. Y estamos concluyendo precisamente en un lugar muy hermoso. Según la tradición, esta iglesia está construida en el lugar donde vivían San Joaquín y Santa Ana. Esto por segundo los evangelios apócrifos. ¿Quiénes son ellos? Son los papás de la Virgen María. Y nos decía el guía que curiosamente este sitio coincide con aquel milagro que se narra en los evangelios. El milagro de aquel paralítico que ha escurado junto a la piscina de Betesca. Este paralítico que no podía acercarse a la piscina. Jesús que lo ve y le dice, ánimo, toma tu camino, ya estás curado. Aquí en este sitio vamos a concluir entonces nuestro recorrido en Tierra Santa. Y como ya les he dicho anteriormente, si la tierra que pisó Jesús se le llama Tierra Santa, con más razón el vientre que llevó a Jesús lo conocemos como un vientre inmaculado. Esa es la inmaculada, la Virgen María, la sin mancha, sin pecado. Y aquí vamos a volar a Medjugorje. Ahí nos esperan grandiosas experiencias. ¡Hasta luego!